Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, mango, presentable y fresco durante el verano, son los objetivos de todos los hombres durante esta etapa del año, por lo que es importante encontrar la ropa adecuada para satisfacer estas necesidades en épocas donde el calor se apodera de nuestros cuerpos. Es por eso que en esta ocasión te presentamos algunos estilos de pantalones cortos para el caballero que desea estar fresco y a la moda durante el verano. Pantalones cortos de senderismo ligeros. Este lindo diseño para hombres viene con elástica en la cintura, lo que te da mayor flexibilidad. Dos bolsillos delanteros, dos laterales y dos traseros. Es resistente al desgarro y su tela se estira levemente. Es un short ideal para los caballeros que tienen un estilo de vida muy activo y que se someten a climas fuertes, dándole comodidad y seguridad en su día. Pantalón corto holgado. Este tipo de shorts son fabricados en poliéster y son superlivianos. Hechos con malla de orificios cerrados y absorbentes de la humedad. Han sido pensados para brindar comodidad durante el día y una facilidad para el movimiento de las piernas. Algunos están elaborados en poliéster con tela Clima Light para uso en los deportes. Pantalones cortos transpirables. Este short tiene un sistema transpirable que es suave y con absorción de la humedad. Está elaborado en algodón natural, poliéster y nylon. Tiene dos bolsillos frontales con cremallera y un bolsillo trasero. Es un short espectacular para los hombres que les encanta estar activos y con buen presencia en sus días durante el verano, sintiéndose cómodos y frescos. Pantalones cortos denim. El denim es otro estilo imprescindible para la actual temporada de verano, por lo que no puede faltarnos unos shorts o bermudas que sean tejanos. Te darás cuenta que puedes llevarlos en el día a día, incluso con camisas de distintos estilos, o con una camiseta print para ir a la playa o a la piscina. Chinos. También entre los shorts para hombres, puedes elegir un pantalón corto de estilo chino. Puedes llevarlos además de distintos colores, desde lila, así como el beige, negro, rojo o el azul marino. Del color que sea de tu agrado. Bermudas estilo navy. El estilo navy es la típica bermuda con estampado de rayas o cuadros, perfectas para una jornada playera, pero también para salir de vacaciones o para salir una tarde con los amigos. Amigo estilócrata, Dinos, ¿qué tipo de shorts son tus favoritos? Suscríbete al canal y dale click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Hasta la próxima. Ensalada Mural Para la ensalada, vamos a necesitar lechuga lavada y desinfectada. La ponemos en un bowl. Agregamos aderezo de naranja. Vamos a poner la lechuga en moldes para poder emplatar. Cortamos una manzana, una pera y jícama en medias lunas, poniéndolas alrededor de la lechuga. Rallamos zanahoria y la ponemos al centro, agregando más aderezo de naranja, pepitas de carabaza, nuez picada, pasas y gajos de naranja. Retiramos el molde y servimos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo